Si todos queremos una firma de paz, empecemos por ponerla nuestra. A partir de hoy, nuestras firmas se volverán un instrumento de paz. En cualquier hoja en blanco escribe, ¡Sí a la paz! Pon tu firma, reúne la mayor cantidad de firmas que puedas, y deposita la hoja en las bolsas que se encuentran en Sampoos, Seas, Mix-Up y El Globo. Participa, porque todos unidos vamos a firmar la paz.